Ajocha.info Muchas veces hemos dicho que lo importante no es la forma, sino que lo más importante son los contenidos. Y la gente así lo traslada. Están hartos y hartas de planes estrella y de chiringuitos que no resuelven su situación de precariedad. Tener trabajo no supone salir de la pobreza. Y eso lo que está pasando es que las empresas navarras están ganando dinero a costa de empobrecer a los trabajadores y trabajadoras navarras. Y por eso nosotros y nosotras hacemos dos cosas. Por un lado hoy registramos un acuerdo interprofesional en favor de un trabajo digno y por otro lado también ofrecemos movilización a través de la huelga general del 30 de enero para mejorar nuestras condiciones laborales y de vida. A la patronal le ofrecemos cuatro acuerdos. Uno en favor de un salario mínimo de 1.200 en Navarra. El segundo, que se garantice el derecho a la subrogación en las subcontratas. El tercero, como decíamos, acabar con la brecha salarial en Navarra. Y el cuarto y último, ofrecer una jornada máxima de 35 horas y una jornada mínima de 20 horas. La patronal dice, y así lo repite una y otra vez, que ella es la que genera riqueza en Navarra. Nosotros le decimos que no, que genera precariedad. Y como demuestra y reconoce el propio gobierno, hoy en Navarra hay miles de trabajadores y trabajadoras que son pobres. Si la patronal Navarra quiere, podemos acabar con la precariedad en nuestra sociedad. Desgraciadamente, los sindicatos que hemos convocado a la huelga general somos conscientes que la patronal Navarra no lo va a hacer por su propia voluntad, sino que va a ser a través de la presión de los y las trabajadoras navarras. Por eso, el próximo 30 de enero vamos a vaciar los centros de trabajo y vamos a llenar las calles de toda Navarra. ¡Gracias!